La iniciativa de ley especial de ciberdelito impulsada por el gobierno pretende criminalizar a quienes libremente publican en sus redes sociales y medios de comunicación situación que preocupa al gremio, dijo el periodista independiente y docente Guillermo Cortés. La dictadura debe estar asustada o atemorizada o desesperada porque después de tanta represión contra nuestro gremio, ¿por qué más? ¿Cuál es el problema? Si ha matado periodistas, secuestró periodistas, tuvo a varios en la cárcel, los confiscó, los hostigó, los amenazó, los ha judicializado, ¿por qué más entonces? Porque es grave. Este proyecto de ley establece como delito la falsa noticia, pero de una manera muy vaga, de manera que cualquiera de nosotros puede ser imputado. No se necesita ningún elemento de juicio. Y están también los delitos contra la integridad de las personas, que eso ya está tipificado, no tiene sentido que se establezca de nuevo en una ley. Y la otra parte que es peor, que son los delitos relacionados con la seguridad del Estado y los delitos de odio. Entonces, es una situación muy preocupante para nuestro gremio, no solo para los que estamos aquí, porque por otro lado, el proyecto de ley amenaza con extraditar a periodistas y comunicadores que se encuentran haciendo su trabajo fuera del país y a los cuales le pueden aplicar estos delitos. Sin ninguna razón, pues no, ni siquiera el proyecto de ley dice casos concretos por los cuales tiene que ser tipificado de esta manera. O sea, cualquier cosa, el zumbido de una abeja, la caída de una hoja, el paso de una nube, todo eso puede ser utilizado contra nosotros. El gobierno quiere que los periodistas independientes se intimiden y dejen de informar, dijo Cortés. Imagínate, Gastalia, que algunos de nosotros podemos sentir miedo y dejar de ejercer nuestra profesión o dejar de ser críticos. Y no necesariamente dejar de opinar, sino dejar de informar cosas que por un momento lleguemos a pensar que le van a molestar a la dictadura. Entonces ahí se acaba el periodista, así que esto es gravísimo. Los periodistas han dado una demostración de fuerza, de tenacidad, de perseverancia, de lucha enorme, ¿verdad? Pero no somos de hierro, así que esta legislación es muy peligrosa para nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.